Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el comité organizador por darme esta oportunidad de hablar un poquito de cómo podemos dar solución a todos estos problemas que hemos estado dando durante toda esta mañana. Bueno, pues ya me he presentado, soy Carmen Casal, no he crecido mucho según el tema de las fotografías, siempre he querido aprender y siempre he querido ser enfermera y trabajar en enfermería de emergencias, ya lo considero como un estilo de vida, no es ninguna profesión. Y bueno, pues realmente, pues conforme empezamos a, empecé a trabajar en emergencias, pues me estaba formando haciendo cursos, soporte vital, soporte vital avanzado, trauma, tal, pero realmente nunca en ningún momento de mi vida me han formado en trabajar en equipo, en liderar o en recibir órdenes, o incluso en comunicación, ¿no?, en hacer una comunicación eficaz. Y justamente viendo esa bibliografía se ha visto que esos son eventos, o sea, es decir, son situaciones en que pueden provocar eventos adversos. Y realmente eso es así, ya no lo digo yo, lo dicen los expertos, que saben muchísimo más que yo, y que hablan de que el 70% de los errores sanitarios son debidos al factor humano. Por lo tanto, el factor humano es vital en situaciones de crisis y de emergencias. Vamos a poner soluciones, vamos a plantear las soluciones. Una solución sería crear escenarios seguros, tanto para el profesional como para el paciente, donde no se penalice el error. Un entrenamiento continuo, tanto en habilidades técnicas como no técnicas, y por supuesto disponer unas herramientas de gestión para poder llevar a cabo esas situaciones en crisis. Simulación clínica. Para los que no sabéis un poquito de lo que es la simulación clínica, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. La simulación clínica no es nada nuevo, ya lo habéis visto, y todos los que hemos hecho algún curso de primeros auxilios o de soporte vital avanzado, nos hemos besado con esta muñeca del literano. ¿Verdad que sí? Es muy común. Realmente ya lo hacían desde hace mucho tiempo. La simulación lo que significa, ¿vale?, es una técnica para sustituir o ampliar las experiencias reales con experiencias guiadas, es decir, en un entorno real, lo más real posible, pero seguro, tanto para el alumno como para el instructor, como para el muñeco en sí. Por lo tanto, un simulador es un aparato de herramienta que se utiliza para recrear la simulación. Hay varios tipos de simuladores, ¿vale? Hay muchísimos tipos en el mercado. Tenemos los de baja fidelidad, que son los pass trainers, o los modelos de tejido vivo, como son los animalitos, o incluso los pacientes estandarizados, que se pueden utilizar en cursos, por ejemplo, de trauma pediátrico, como por ejemplo es en este caso. Y luego tenemos los simuladores de alta fidelidad, que ya son los de alta gama, los de top ten, los que obligan a ser casi un informático experto en poder manejar, pues incluso hasta tres ordenadores a la vez, para poder manejar ese software, ese muñeco tan real que habla, respira, tiene pulso, llora, convulsión, o incluso tiene sudor, y a la vez estás grabando todo lo que están haciendo los compañeros. Bueno, no hace falta tener un Ferrari para conducir. Importante es hacer un buen caso de simulación, con unos objetivos concretos. Y fijaros, todo esto es lo que llevamos nosotros a cabo cuando realizamos un caso de simulación clínica. Generamos el caso y diseñamos el caso con respecto a unos objetivos de aprendizaje específicos, claros y concretos, dos o tres, más no. Damos el caso a los alumnos para que hagan el caso. El caso son 10-15 minutos, más no. No hacemos más el caso. El caso tiene que ser corto. Para poder desarrollar, como muy bien han comentado ya, esa palabreja tan rara, el debriefing. Luego nos centraremos más en el debriefing. Y durante el debriefing finalizaremos evaluando ese tipo de simulación, si ha sido efectiva o no. Dos contratos hay que hacer. Quien juega a la simulación hay que hacer dos contratos, hay que firmar dos contratos. Uno es el acuerdo de realidad. ¿Qué significa eso? El muñeco, el trozo de plástico, es nuestro paciente. Y vamos a tratar tal y como si fuera nuestro paciente real. Evidentemente habrán técnicas y habrán situaciones que no se podrán hacer. Pero vamos a cerrar los ojos y vamos a simular esas situaciones. Por lo tanto, el primer contrato que tenemos que firmar es el acuerdo de realidad. El segundo contrato es el de confidencialidad. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Aquí podremos decir, lo que pasa en la jornada, se queda en la jornada. Lo que pasa en el caso de simulación, se queda en la simulación. Y esto lo que nos va a provocar es un índice de confianza brutal para poder hacer ese caso. Debriefing. El debriefing realmente tiene que estar estructurado. Es una reflexión constructiva. No es nada agradable decirle a un compañero que lleva 20 años trabajando de una forma, de una determinada forma, decirle que no lo está haciendo correctamente. No es fácil. A un alumno de grado sí es fácil. Porque está en fase de aprendizaje. Pero en un compañero, en un adjunto, en una persona que lleva muchísimos años trabajando de una forma, es muy complicado. Hay que hacerlo de forma tan sutil que el instructor, la persona que realiza la simulación, no tiene que decirlo, sino que hay que hacerlo de forma que él mismo se dé cuenta de cuáles son sus carencias. Por tanto, es muy importante ver la reacción personal y discutir en esos eventos. Preguntas como cuáles han sido sus primeras impresiones, si pudiera hacer algo diferente, qué sería, qué ha aprendido, qué le ayudará a cuidar a los pacientes en el entorno clínico, para siempre finalizar en un resumen. Un resumen enfacitando esos objetivos claves primeros. Pero no es la panacea. La vida real no es lo mismo que la simulación. Pero el debriefing sí que podemos hacerlo en cualquier situación real, después de cualquier situación real. Esa estructura de debriefing, eso de cómo, qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué podemos mejorar, qué podemos... Después de un caso real es importante que el equipo pueda sentarse tomando un café en una zona tranquila y segura, repasar esos acontecimientos. Ahí os lo lanzo. Por lo tanto, la simulación va a permitir platicar en un entorno realista sin riesgo, facilitar la estandarización de los contenidos docentes, detectar deficiencias formativas y, por supuesto, promover la integración de conocimientos y habilidades clínicas complejas. ¿Con qué propósito? Importante, mejorar la formación nuestra, personal, y la del equipo, de forma grupal. Con ello, aumentaremos la seguridad, la eficacia y la eficiencia de todos nuestros servicios de salud. Ya lo decían, estos estudios nos los hemos estado continuamente refiriendo durante toda la mañana. El estudio de Badur, las estrategias de mejora, dentro de los programas específicos de mejora, ya decían la palabra simulación como metodología para poder formar a esa persona, formar a ese equipo, formar a ese grupo y evitar esos eventos adversos. ¿Qué podemos utilizar? ¿Cuáles son las habilidades no técnicas que podemos hacer o podemos practicar en la simulación clínica? Pues podemos encontrarnos con la categoría de gestión de tareas. Podemos practicar en qué? En la priorización de intervenciones, incluso en la identificación y utilización de los recursos. Trabajo en equipo. Podemos practicar y mejorar ese trabajo en equipo, sobre todo en estas dos grandes palabras, comunicación y liderazgo. Conciencia de la situación. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo, todos los miembros del equipo, sepan qué está ocurriendo en todo momento. Que muchas veces, en esas situaciones de caos, muchas veces no lo sabemos. Reconocimiento y comprensión y, por supuesto, anticipando al error. Ir un paso más allá. Y, por último, la toma de decisiones. Una reevaluación constante. Debemos de revaluar constantemente a nuestros pacientes. Los pacientes cambian en cuestión de segundos. El líder, la persona que se encarga de esa toma de decisiones, debe de estar reevaluando, tanto a los miembros del equipo como a ese paciente. Y nos volvemos a la aviación. La aviación, hace unos años, en 1977 concretamente, hubo un accidente muy grave en Canarias, en Los Rodeos, por así decirlo. Y realmente fueron dos choques de dos Boeing. Y fue una masacre. Murieron ahí, vamos, muchísima gente. Fue uno de los mayores desastres de la aviación hasta hace muy poquito que ha habido otro que lo ha superado. Y, bueno, pues, se dio cuenta, se dieron cuenta de que fue producido por un error humano. Fue producido por un error, hermano. A raíz de ahí, nació el Crow Research Management, es decir, el recurso de manejos en situaciones de crisis. Bueno, situaciones que toda la tripulación y todos los tripulantes deben de conocer. Y es un sistema de gestión. Lo único que hace es un sistema de gestión que hace un uso óptimo de todos los recursos humanos, equipamientos y procedimientos disponibles. ¿Para qué? Para promover la seguridad. La seguridad e incrementar la eficiencia de las operaciones de vuelo. Así como los pilotos utilizan simuladores de vuelo, que lo que hacen es provocar esos errores para aprender de ellos, nosotros, los sanitarios, ya estamos integrando esa simulación para aprender de esos errores. La filosofía del CRM, bueno, ahora mismo se está ya en la sexta generación del CRM aeronáutico. La filosofía del CRM es un proceso activo que identifica amenazas contra la seguridad. Es una capacitación sobre las limitaciones del desempeño humano y qué hay que hacer ante un compañero que está cansado o que está ansioso o ante cualquier situación de crisis y, sobre todo, una capacitación sobre el manejo de los errores que pueden ocurrir. Estos son los 15 puntos que manejan la aviación. Y fijaros, en ellos está el checklist que hemos comentado. Conocer el entorno, anticipar y planificar, pedir ayuda pronto, ejercer el liderazgo y saber seguirlo, distribución correcta de una carga de trabajo, movilizar todos los recursos disponibles, punto 7 es en una comunicación eficaz, utilizar toda la información disponible, prevenir y manejar los errores de fijación, hacer comprobaciones cruzadas, es decir, dobles, utilizar ayudas cognitivas, reevaluación periódica, buen trabajo de equipo, repartir la atención de forma juiciosa y, sobre todo, establecer prioridades de forma dinámica. Bueno, pues esto que ya está inventado para su mundo aeronáutico, los anestesistas enseguida lo cogieron para los suyos. David Gaba y compañía, que es uno de los padres de la simulación y anestesistas, ya lo han incorporado con forma de checklist en el campo de anestesiología. Pero ahora llegamos los urgenciólogos y vamos a utilizar esos puntos, esos 15 puntos, y los vamos a traer a nuestro terreno. Y os presento ahora mismo el Emergency Crisis Research Management, es decir, manejo de recursos en crisis en situaciones de emergencia. Y como nos gusta hacer las cosas fáciles, lo hemos cumplimentado, lo hemos comprimido en cinco ejes. Prácticamente son casi los mismos. Fijaros, importante, una claridad de papeles, es decir, quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. Todo lo demás. Una comunicación. La comunicación es un pilar básico. Ya se ha demostrado que la falta de una comunicación eficaz va a provocar un montón de besos adversos. Con lo cual, una comunicación eficaz en un ambiente hostil, ruidoso y con muchísima gente es básico para poder evitar meter la pata, por así decirlo. Ayudar y gestión de la ayuda. Reconocer la gravedad y pedir ayuda. Pedir ayuda. No nos enfrasquemos siempre. Podemos pedir ayuda. Uso de recursos. Debemos de conocer el entorno. Movilizar los recursos necesarios y disponibles. Y, ojo, una cosa muy importante. Utilizar ayudas cognitivas. ¿Qué significa eso? Tirar mano de los libros. Tirar mano de ese app que nos va a ayudar, ese chuletario de dosis, que muchas veces no nos acordamos. La memoria puede fallar. Vamos a echar mano de esas ayudas cognitivas, de esas app que nos pueden ayudar. El piloto, cuando va a encender el avión, lo sabe hacer perfectamente, pero tiene al lado el copiloto que le está leyendo continuamente qué es lo que tiene que hacer. Porque la memoria falla. Y nos puede fallar. Claro que nos falla. Y a las cuatro de la mañana, más todavía. Con lo cual, usar ayudas cognitivas. Son importantes, igual que el uso de los checklists que antes habéis comentado. Por último, una evaluación global. Usamos toda la información disponible, anticipamos y planificamos prevención y subsanación de errores de fijación, que muchas veces nos quedamos metidos en una tarea X determinada y no vemos y no reevaluamos globalmente a ese paciente. Re-evaluación. Nuestros pacientes sabemos que cambian en cuestión de segundos. Asignar la atención seguidamente y, por supuesto, establecer las prioridades de forma dinámica. La priorización. Eso, enfermería, lo agradece mucho. ¿Qué hace qué? ¿Primero? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Resumiendo, LCRM son barreras. Barreras que lo que hacemos es evitar que llegue ese posible evento adverso al final del eslabón, que es el paciente. Y poco más. Comentaros que esto se está llevando a través del grupo de simulación clínica de las EMES. Llevamos ya un tiempo dando guerra con este tema, con este tema de debriefings y, bueno, pues os animo a introduciros en este campo del CRM. Muchas gracias. Buenos días. Soy Iria Midén, soy urgencióloga y, bueno, coordinación con el servicio de farmacia, pero la verdad es que es un trabajo, un equipo brutal. O sea, coordinamos las tres que somos y la verdad es que se está enganchando más gente. Yo sí que tengo la suerte de contar en el servicio con dos farmacéuticas propias, no son becadas, pero bueno, daremos alguna alternativa para los que estoy viendo, ¿no?, que aún no tenéis esa suerte. Bueno, pues lo primero, conocer con quién voy a trabajar. Yo la verdad es que en el hospital donde me había formado no tenía farmacéuticas en la urgencia. Entonces, me intereso por saber un poco qué es a lo que se dedican y descubro que son unas verdaderas expertas en la seguridad del medicamento, mediante farmacoterapia efectiva, segura y eficiente, en un marco de asistencia integral y continua. Es decir, son parte del equipo. ¿Por qué coordinarnos? Bueno, porque aquí estamos remando todos lo mismo, hacia la seguridad del paciente. Pues bueno, el equivocarse, ¿no?, es inherente a la asistencia clínica, la literatura, venimos hablando esta mañana del informe To Air is Human, Eneas, destacamos Evadur 2010. De los pacientes atendidos, el 12% tiene un evento adverso, ¿vale?, pero es que el 37,6% está en relación con errores del medicamento. Yo creo que ya está, más que justificado, que tenemos que trabajar juntos. Bueno, pues diferentes organismos empiezan a darle, ¿no?, pues el valor que tiene al farmacéutico en el servicio de urgencias y sobre todo en relación con la seguridad del medicamento, como expertos, pues en farmacovigilancia y sobre todo en prevención. El BOARD en 2017, para nuestra envidia, pues ellos sí son considerados especialistas en urgencias. Y bueno, pues encuentro un artículo para seguir investigando sobre qué hacen, que bueno, ni más ni menos que en el American Journal of Emergency Medicine. Es decir, no nos estamos inventando nada, las tenemos, pero está justificado. Bueno, trabajan a pie de cama con nosotros, ahora os contaré un poquito más, pero hacemos el pase de guardia juntos. Vamos, por supuesto que están metidos en todo tipo de sesiones, actualizaciones del servicio, son parte de ellos, tanto para darlas como para recibirlas. Protocolos, guías, cualquier tipo de revisión que tenemos sobre algún fármaco nuevo que estamos implementando en el servicio. En todo están y tienen que hacerlo. Y por supuesto, bueno, pues en docencia, son uno más del equipo. Creo que no hay ninguna de estas cosas que aquí se enumeran que no hagamos nosotros en un día a día en un servicio de urgencias. Bueno, dentro de este mismo artículo me llama la atención este diagrama que se ve un poquito regular. Bueno, pues que la figura del farmacéutico está en todo. Desde antes de llegar incluso, en el que todos estamos formados en el mismo equipo y en el mismo bando, a la hora de, bueno, pues ya tener preparados protocolos, estamos formados con los farmacéuticos, además estamos ya, bueno, pues los fármacos nuevos que tenemos, sabemos a qué nos estamos exponiendo, efectos secundarios, estamos formados. Una vez que llega el paciente, pues efectivamente, durante la asistencia, pues trabajamos juntos las dudas que tenemos. Ahora os explicaré un poquito más la estructura porque esto se entiende mejor en el ejemplo concreto de nuestro hospital. Pero es que tenemos dos, o sea, el despacho de farmacia está con nuestro control en observación. Entonces, claro, esta parte es muy fácil, ¿no? O sea, yo me acerco y le digo, Ana, estoy poniendo el Bernacalán, ¿te parece esto? ¿te parece lo otro? Trabajamos juntos. Pero en general y en este artículo lo que recoge en definitiva es que el paciente desde la llegada hasta el ingreso o hasta el alta, el farmacéutico juega a nuestro equipo. Entonces, yo creo que ya vamos justificando el porqué del trabajar en equipo, ¿no? Y cada día de una forma más y más intensa. Os voy a poner el ejemplo del hospital en el que yo trabajo, ¿vale? Bueno, lo que hicimos para empezar fue comparar si efectivamente esto estaba funcionando. Entonces, 51 pacientes los evaluamos a través del servicio de atención farmacéutica tradicional. Bueno, pues que desde la farmacia, sobre todo con principal herramienta, la prescripción electrónica. Y lo comparamos con la valoración del tratamiento realizado con el farmacéutico presencial, con un farmacéutico urgenciólogo. Contacto directo con médicos, enfermería y pacientes. Ellos se acercan, concilian con el paciente, previamente el residente o nosotros, ¿no? También habremos ido a preguntarles por su medicación. Quiero decir que se van disminuyendo las probabilidades de equivocarse. Lo que encontramos con este estudio, que bueno, fue un poco para nosotros, para conocer en qué punto estábamos, es que se aumenta de forma estadísticamente significativa el número de recomendaciones farmacéuticas realizadas en el servicio y la calidad de las mismas. Y por otra parte, una vez que ingresamos al paciente, pues se comprueba que disminuye el número de llamadas, ¿no? Al médico de guardia en remedicación prescrita desde urgencias. Un ejemplo más, la pasta. Después de reestructurar el servicio, en 2012 partíamos de un gasto de 680.000 euros. Bueno, empiezan los dispositivos de dispensación automatizada. El despacho satélite del que os hablaba, que está con nosotros en observación. Y además la remodelación de las islas de preparación de medicación, donde disponemos, además de un ahorro, como veis aquí, en un año de 160.000 euros, pues de un incremento del porcentaje de fármacos. Es decir, en menos espacio tenemos más fármacos y además de una forma mejor gestionada. Al fin y al cabo también son especialistas del stock. Bueno, pues las urgencias efectivamente son unos de los servicios del hospital con mayor riesgo de acontecimientos adversos. Con lo cual, cuantos más seamos y cuanto mejor lo hagamos, mejor. ¿Por qué? Bueno, a ver, esto es la foto real, de un día de invierno en nuestra observación. Y aquí está el despacho de nuestras compañeras de farmacia y aquí estamos trabajando los médicos. Bueno, pues estamos trabajando a diario con diferentes medicamentos y con muchos. Tenemos que tener especialistas en la seguridad del medicamento. Nuestras condiciones de trabajo, muchos pacientes, alta carga asistencial, lo de siempre. Pacientes muy diferentes, cada uno con su farmacopea pautada previamente y con la que además le queremos poner nosotros. Esto mezclado en un ambiente de alguna forma caótico, que sí, tenemos que saber gestionar, pero es caótico. Bueno, pues es un buen caldo de cultivo para equivocarse. Y los profesionales, pues probablemente si tuviésemos una especialidad, esto que os voy a contar sería más controvertido. Pero sí que es cierto que la homogenización de la formación sería un puntazo si tuviésemos una especialidad y todavía no la tenemos. Entonces cada uno se apaña como puede, como buenamente se ha formado hasta ahora. Y por otra parte, urgencias también hay un poco de manía, que baja mucho listo a decirnos lo que tenemos que poner de otras especialidades. Pues no, tenemos farmacéuticos urgenciólogos, somos médicos urgenciólogos y enfermeros urgenciólogos. Así que nos tosen. Y los problemas de comunicación. Bueno, pues efectivamente, entre las diferentes transiciones asistenciales, pues deberíamos de conciliar de la forma, o sea, de una forma más correcta todavía de la que se hace. Nosotros tenemos una ayuda brutal, que son las farmacéuticas. Ahora os explicaré cómo estamos haciéndolo. Bueno, entonces, ¿por qué el servicio de urgencias es un observatorio ideal para reacciones adversas medicamentosas? La interfase atención primaria-hospital, bueno, lo ideal sería que nos tuviesen que enviar a los pacientes más graves, pero bueno, ahí no voy a entrar, ¿no? Pero efectivamente existe una transición. Diferentes niveles asistenciales, los pacientes pasando de un lado a otro, los llegan a nosotros. Alto número de enfermos y, o sea, tenemos pruebas complementarias con las que poder objetivar que estamos ante un efecto, o sea, un evento adverso o una reacción medicamentosa. Entonces, nos encargamos de varias cosas en un primer momento, sobre todo de potenciar y de alguna forma obligar a notificación espontánea de eventos, ¿vale? O sea, a través de sesiones clínicas intentamos concienciar a todos los residentes, porque al fin y al cabo, bueno, pues dejemos, empezamos desde abajo y a ver si a nosotros nos llega algo. Y bueno, lo vamos consiguiendo. La verdad que se incrementó, sobre todo en el último año, el número de notificaciones por parte de todo el personal. En estas sesiones participan desde enfermería, auxiliares, por supuesto, farmacia, que son unos de los más involucrados, porque son los detectores, ¿no? Por definición, están siempre más atentos a los eventos y, por definición, pues nosotros nos vamos contagiando. Hicimos otro estudio, también, bueno, pues recién empezado este trabajo que os digo, un poco de coordinación, de trabajo en equipo. Durante 90 días revisamos, pues los informes de ingreso, o sea, en nuestro servicio de urgencias, ¿no?, de pacientes con diagnósticos alertantes, ¿no?, que pensábamos que se podía estar cometiendo algún tipo de error, o que para nosotros suponía, y cuando digo nosotros, insisto, ¿eh?, farmacia y medicina. Bueno, pues diagnósticos que fuesen alertantes, ¿no?, que, pues nada, pues desde trastornos electrolíticos, algún tipo de problema, ajuste de dosis en relación con la función renal o hepática, y nos encontramos, bueno, que un 2,8% se sospechó la aparición de una RAM. Los más frecuentes, pues alteraciones electrolíticas por diuréticos y el deterioro de función renal por nefrotóxicos. Pues ya tuvimos dos objetivos sobre los que trabajar y, por supuesto, la formación. Para todo esto, tanto desde la notificación como para la farmacovigilancia como para la prevención, imprescindible establecer un plan de formación. Y eso sí que lo tuvimos que ir haciendo, bueno, pues en el día a día entre las que formamos por ahora el equipo, que somos las tres. Bueno, os pongo un ejemplo más para justificar el porqué de esta coordinación. Un estudio, es muy reciente, de farmacia hospitalaria de 2018, en el que, bueno, es un observacional descriptivo. 22.000 pacientes durante 90 días cogen y dicen cuántos de estos ingresos desde el servicio de urgencias están efectivamente relacionados con problemas con la medicación. Bueno, 800. Roles más frecuentes, pues los relacionados con necesidad. Se hicieron 150 intervenciones farmacológicas y se midió que hasta un 87% de estos eventos fueron evitables, ¿vale? Por lo tanto, en lo que vamos a centrar un poco nuestro trabajo en el día a día con el servicio de farmacia, sistema de utilización del medicamento, medicamentos de alto riesgo, qué estrategia seguir para no equivocarnos y la conciliación. Bueno, el sistema de utilización de medicamentos, la prescripción electrónica, la tenemos instaurada en todo el servicio. Llevamos ya desde 2012-2013 con implementaciones constantes del programa que tenemos nosotros en concreto en nuestro hospital, pero sí diseñamos, y esto sí que es más reciente porque vimos que efectivamente la informática falla. Vale, pues tenemos un protocolo de órdenes verbales. Esto lo digo ya de cara también a hospitales que, insisto, no disponemos, ¿no? Pues de todos estos dispositivos que tenemos nosotros, que sí las farmacéuticas además presenciales. Bueno, pues un protocolo de órdenes verbales, en concreto sí que participó después farmacia, pero fue una demanda del personal de enfermería, ¿no? Porque en el cuarto de parada, ponle, quita, haz, pues lo tenemos también protocolizado. Después tenemos sistemas de dispensación automática ligados a la prescripción electrónica, es decir, del PIXIS, ¿no? O sea, del dispositivo nos van a salir si nosotros no lo tenemos prescrito. Para hacer un préstamo tenemos que registrar por qué se hace ese préstamo. Es decir, establecer control y orden, sobre todo, pues en zonas donde el caos es todavía más tiempo dependiente, si cabe, como puede ser el cuarto de shock, que a continuación os mostraré. Y, por supuesto, a la hora de administración, pues con las compañeras de enfermería, lo que hicimos fue guías de administración informatizadas también, y tenerlo todo de disposición y con el menor número de clics posibles, porque, bueno, pues por definición la tiempo dependencia nos obliga a tenerlo más accesible. Empezamos un proyecto que todavía estamos implementando sobre la homogenización de la transferencia también, y lo que hicimos fue, pues una vez más, trabajar en equipo. Esta vez sí que tuvimos que contar con los compañeros de UBI y de Coronaria, pero bueno, nos sentamos el servicio de urgencias y servicio de emergencias. Farmacéuticas de urgencias, farmacéuticas de emergencias, y por supuesto igual, enfermería y medicina, y lo que fue, que no creáis que para llegar aquí nos pegamos un buen trabajo, porque la verdad que buscar las diluciones más frecuentes para estandarizarlas, de tal forma que, bueno, pues intercambiaríamos las bombas únicamente, ¿no? O sea, llega el paciente con el, bueno, pues en este caso con el SAMUR, con el SUMA, y a la hora de recibirlo en nuestro servicio de urgencias, pues podría permanecer. La dilución es la misma, estamos hablando el mismo idioma. Y bueno, pues intentamos ya un nivel más de asistencia, y una vez que pase a otra unidad, pues que estos seis fármacos, pues estén en todos los servicios igualmente diluidos. Estamos midiéndolo porque nuestra idea, bueno, pues es demostrar que ya no son los errores, sino, pues lo de siempre, pelas, ¿no? Y vamos por el buen camino. De hecho, estamos consiguiendo bastante apoyo, y el siguiente paso es implementarlo en el resto de hospitales. La reorganización del cuarto de shock. Esto es como lo tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, pues no hace falta ya medirlo, que también lo estamos haciendo para saber que aquí nos vamos a colar en cualquier momento, sobre todo en una situación crítica. Bueno, pues esto es el acuerdo al que llegamos. Estuvimos diseñando con la dirección, bueno, pues ampularios, con unas medidas determinadas, stock y cantidad consensuada, porque, insisto, somos también gestores y responsables del stock y de la medicación de nuestros servicios. Acordamos poner un medicamento por ubicación, diferenciar por colores, un uso restringido a estupefacientes, que hasta ahora los teníamos al mismo alcance que cualquier otro de los fármacos del cuarto, y únicamente tendríamos que firmar una hoja, que, bueno, al final acaba firmando, pues el que engancha el personal de enfermería, que es el encargado de entregar esa hoja. Bueno, y esto es el ampulario del que vamos a disponer ahora en lugar del anterior que os estaba enseñando. En relación con la medicación de alto riesgo, bueno, pues lo que, bueno, no, esto es lo que pusimos ahora también en el cuarto de shock, con la nueva reorganización, perdón, pues lo que pusimos fue los fármacos que tenemos disponibles en esos ampularios, pues ya no solo las diluciones a las que estamos utilizando, sino en qué suero tenemos que utilizarlas, cómo hay que infundirlas, si en bomba o no, qué alertas tener, vale, va con una clave, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí, trabajando en equipo, mientras si alguien tiene dudas podemos mirarlo, yo creo que está organizado por orden alfabético, y bueno, la verdad es que fue un trabajo bastante duro, porque tuvimos que consensuar también pequeñas diferencias que teníamos entre servicios, porque al cuarto, al final, pues van más especialistas que nosotros, y bueno, y nos quedó este resultado. En cuanto a los medicamentos de alto riesgo, pues igual, identificamos un poco los que nos daban más problemas. Bueno, pues después de localizarlos, estudiamos, ¿no?, hicimos varias reuniones y decidimos, bueno, pues abordarlos después de haber estudiado por qué nos dan problema y en qué podemos mejorar, pues obviamente entenderéis que todavía no hemos podido con todos, pero ahí estamos. Esto fue uno de los, o sea, uno de los proyectos que llevamos a cabo con los medicamentos de alto riesgo, que fue poner ya, bueno, pues carteles grandes y llamativos por todo el servicio. Este símbolo que tenemos aquí es el que vamos a usar para unas pegatinas que os enseñaré posteriormente, pero vamos, que esto lo tenemos en el cuarto de shock, en las diferentes áreas del servicio y bueno, y en diferentes, en otros servicios, ¿no?, en los que sí que existe, pues patología y a tiempo dependiente también y los podrían necesitar. Bueno, esto es uno de los ejemplos. Como medicamento de alto riesgo decidimos considerar, pues las insulinas. Esto es lo que teníamos antes, ¿vale?, una nevera de acceso libre con un cajón único en el que metíamos varias insulinas. Las insulinas estaban abiertas y sin fecha de apertura. Y sí, esto también, y bueno, pues hay que hacer crítica. Una pluma para varios pacientes, o sea, pues se pautaba la insulina X, venía, se ponía y se volvía a dejar ahí. Con lo cual el siguiente venía y hacía lo mismo. Pues esto es real, esto nos pasaba hasta hace muy poco. ¿Qué hicimos? Bueno, pues una sesión específica para el tema de la insulina. Hemos ido haciendo por cada fármaco que teníamos. Bueno, pues de alguna forma comentarle a la gente, ¿no?, informar a nuestros compañeros de los errores que estábamos cometiendo. Entonces decidimos anunciar que son medicamentos de alto riesgo que deberíamos de mantener el orden según las etiquetas que íbamos poniendo, que también fueron diseñadas por el departamento de farmacia, y es obligatorio apuntar siempre la fecha de apertura de cada envase. Con los relajantes neuromusculares, bueno, pues hubo un incidente en el hospital. Esto es una ampolla de anectine y esto es una ampolla de salbutamol. Bueno, pues por el tema de la isoapariencia, pues en un broncospasmo acabó poniéndose, nos dimos cuenta, y decidimos copiar el modelo americano de los cajetines. Pusimos estas etiquetas y veis, o sea, es muy similar la forma a la que os comentaba anteriormente en los carteles que estamos poniendo. Estos cajetines vienen precintados, entonces, de tal forma que una vez que se quita ese precinto, el cajetín hay que devolverlo al servicio de farmacia. Y ya son las encargadas de revisar, reponer, volver a precintar y se envía nuevamente a la unidad de destino. Efectivamente, tenemos medicamentos de alto riesgo también metidos en nuestros dispositivos de dispensación automática y cuando alguien, bueno, pues solicita retirar ese fármaco, ¿no?, la enfermera cuando mete el nombre y tal, bueno, pues nos sale una alerta también en el sistema electrónico. Quiero decir que en todo momento sabemos que se está poniendo un medicamento de alto riesgo en el hospital. Por supuesto, en el servicio de urgencias es donde más los estamos poniendo. En cuanto a los sueros, bueno, pues también pudimos abordar, ¿no?, en relación a un problema en el que se había puesto ya hace unos años, pues un suero con una concentración al 20% por una periférica, pues decidimos abordar agua estéril, el glucosado al 20% y los hipertónicos. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, el agua estéril lo restringimos únicamente a una unidad de semicríticos, solo tenemos acceso allí, con lo cual es una unidad muy controlada, hay 13 camas, mucho más personal de enfermería y alguien que fuese a cogerla, pues tendría que justificar el porqué al menos y alguien le diría, ¿no?, pero bueno, mejorable. Suero glucosado con una concentración superior o igual al 20%, pues no lo tenemos directamente. O sea, por guías, pues realmente el que lo usábamos en la hiperpotasemia grave, pues la verdad que lo estamos haciendo con los sueros de glucosado al 10%. Y en el hipertónico lo que estamos haciendo, pues el máximo que tenemos como gran volumen es una osmolaridad de un 2%, con lo cual puede pasarse por una periférica. De los demás ni los tenemos. Con el potasio lo mismo, retiraron las ampollas que están únicamente restringidas en unidades concretas, en un cajetín como el que os comentaba antes y disponemos de estos tres sueros, ¿vale? Que sí que efectivamente podemos, o sea, vienen ya prediluidas las concentraciones de potasio, pero no tenemos tan a mano, ¿vale?, las ampollas, pues para eso, para evitar errores. La conciliación, bueno, pues ya sabéis que esto efectivamente permite disminuir la transmisión de errores entre los diferentes niveles asistenciales. Bueno, esto se desconfiguró, pero lo que nos encontramos fue que un multicéntrico de 11 hospitales españoles a través del grupo de urgencias de la Sociedad Española de Farmacología, bueno, pues en una revisión de durante un año se encontraron que, bueno, pues uno, no, aquí falta un número, eran más, ¿no? De los pacientes presentaban discrepancias, es decir, hasta la mitad incluso. Lo que os quiero decir, que es fundamental que se haga conciliación. Nosotros lo que hacemos es, inicialmente, cuando se hace la historia clínica, el médico responsable del paciente debe poner la medicación que toma consensuada con el paciente en la medida de lo posible, porque a veces no se puede realizar y poner siempre la fecha al lado, o sea, en el momento en el que se hace esa conciliación. Eso después queda grabado en el informe y yo no sé si está revisado, ¿no? Desde la última asistencia, desde la asistencia actual o desde la previa. Y después viene la compañera de enfermería, ¿no? Ellos también tienen sus FIR y concilia nuevamente con el paciente y lo deja y queda repetido en la historia clínica, la conciliación hecha con el paciente y con el otro programa electrónico que tenemos acceso a primaria y vemos lo que está prescrito por su médico, con lo cual tenemos una doble comprobación de seguridad. Lleva mucho trabajo, se hace con los pacientes, bueno, pues con más fármacos prescritos y, bueno, sobre todo suele coincidir con pacientes que están en observación porque son los que no se nos escapan, ¿no? Probablemente si un paciente viene a la zona de ambulantes con menor prioridad inicial, pues no nos va a dar tiempo, una asistencia de cuatro o seis horas a poder hacer conciliación doble. Entonces, una vez más, SEMES anticipándose a todo lo que se debe hacer y se crea el grupo SEMES Pharma en construcción. ¿Qué es SEMES Pharma? Pues es un grupo multidisciplinar de expertos en aspectos clínicos y técnicos del medicamento y es un grupo transversal y de apoyo. Ellos realmente son los expertos en farmacovigilancia, en la seguridad del medicamento y ¿quién va a saber más que un farmacéutico en urgencias de medicamentos en urgencias? Bueno, pues ellos y los que nos permite, a los que nos está permitiendo aprender junto a ellos. Entonces, decidimos crear este grupo, pues una vez más en equipo. ¿Cuáles son los objetivos del grupo? Bueno, pues crear contenido original específico, pues revisión tanto a demanda como de forma espontánea por parte del grupo de diferentes fármacos, protocolos terapéuticos, lo que se os ocurra y a petición siempre de los socios. La formación, que nos gustaría realizar jornadas específicas, bueno, tanto del propio grupo como en colaboración con otros grupos de trabajo. Grupo del dolor, que podemos aportar algo, pues por supuesto que sí, un ejemplo, ¿no? Y bueno, la colaboración con los grupos que os acabo de decir. Este es el email, por si estáis interesados, tanto en participar como en empezar a hacer algún proyecto. Y muchas gracias. Nada más. Gracias.